La batalla libre está en marcha. Los campeones del mañana acaban de empezar sus interesantes luchas. Los lío con un rayo. ¡Un ataque muy duro nada más empezar! ¡Ha caído nada más empezar! Esperábamos que esto fuera cosa de dos. ¡Aquí está Pidgeot! Este es un combate entre dos tipos diferentes de Pokémon. ¿Y ahora qué? ¡Eso hace mucho daño! ¡Hay un ataque! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Voló hacia el cielo! ¡Ahí van! ¡Oh, el ataque se perdió! ¡Una batalla realmente furiosa! ¿Qué es lo próximo? ¡Un impacto poderoso! ¡La desventaja del tipo no ha surgido efecto! ¿Cómo fue? ¡Por el suelo! ¡Oh, ha caído y está afuera! ¡Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva! ¡Aquí está Blastoise! ¡La cuenta de Pokémon es de 3 a 1! ¡La batalla se decanta de un lado! ¡Oh, tóxico! ¡Optó por aplicar un daño lento al oponente! ¡Woohoo! ¡Es super efectivo! ¡La furia del combate continúa! ¡Un ataque salvaje! ¡Puntería perfecta! ¡Oh, ha caído! ¡El siguiente Pokémon está siendo preparado! ¡Ahora! ¡Aquí está Blastoise! ¡La cantidad de Pokémon restantes es de 2 a 1! ¡Los contendientes están que echan chispas! ¡Le mordió! ¡Woo! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ha caído! ¡Y la batalla terminó! ¡Wooow! ¡Aquí está! ¡Wooow! ¡Pikachu! ¡Wow! ¡Lanta un rayo! ¡Un golpe salvaje! ¡Wow! ¡Eso es rapidez! ¡Ya ha caído! ¿Se decantará la batalla de algún lado? ¡Oh! ¡Es Shikun! El número de Pokémon restantes es de 3 a 2 ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Buen golpe! ¡Va a caer! ¡La diferencia de nivel entre estos oponentes es realmente obvia! ¡La batalla se decanta de un lado! ¡Oh! ¡Es Forigón 2! ¡Este es el último Pokémon! ¡El número de Pokémon restantes es de 3 a 1! ¡Uno! ¡Uno más! ¡No queda ningún Pokémon! ¡El combate ha finalizado! ¡El combate ha finalizado! ¡El combate ha finalizado! ¡Estará! ¡No queda un poco de Pokémon! ¡Este es el último Pokémon! Gracias.